340 millones de euros aseguran desde el ayuntamiento que se encontraron de herencia recibida en 2011 cuando tomó posición el equipo popular en el gobierno local. La casa aseguran desde el ayuntamiento que ya está recogida, pero esta noche la lupa sale a la calle para preguntarle a Sevilla si consideran que su ayuntamiento es justo a la hora de aplicar las tijeras. Sevilla es la primera capital española que ha conseguido cancelar el préstamo del ICO para el plan de pago a proveedores y abandonar el plan de ajuste municipal. Es decir, ha dejado de hacer algo así como encaje de bolillos con la economía local, algo que solo es posible, dice el ayuntamiento, con el riguroso cumplimiento de las condiciones económicas que acaban con la especulación. Algo complicado en cualquier caso y aún más para aquellos que cuentan con el añadido de la herencia del anterior gobierno local. Pero ¿cómo define Sevilla el concepto de herencia recibida? La historia, el pasado, no lo sé. Y eso es lo que dice el PP del PSOE siempre, ¿no? La herencia recibida es la herencia que nos ha dejado políticamente lo que hablan los... en el gobierno, ¿no? Y es que quizás gestionar la economía a nivel local, autonómico o nacional es algo más que eso, ya que en ocasiones echar balones fuera no es la solución cuando España contabiliza todavía 4 millones y medio de desempleados y el país se dedica a expulsar gente joven perfectamente formada y preparada para trabajar dentro de sus fronteras. La Delegación de Hacienda y Administración Pública tiene a nivel local la tarea de cuadrar cuentas y administrar el presupuesto que nos llega del Estado de la Nación y de nuestra autonomía. Pero el consistorio, además, tiene que actuar con voluntad de cambiar las cosas y contando con la opinión y la colaboración de los ciudadanos. Irán hacia ellos nada más, vamos a estar claros. Hay como varias cuestiones, digamos, que dan cuenta que la política española sí o sí va a cambiar en esta década. Se trata de hacer política de manera prudente, algo que no se lleva demasiado a nivel nacional dados los numerosos casos de corrupción que expulsan, o no, de manera automática, a ciertos políticos de los cargos públicos. Pero para arreglar la situación parece que toque hacer política de forma austera y abrocharse el cinturón. Ajustar no es la solución, nunca lo fue en ningún país del mundo para reactivar la economía. Hombre, igual para todo el mundo no son, pero espero que por lo menos sean justos, ¿no? El objetivo de nuestro ayuntamiento es que sea una casa solvente para garantizar el bienestar de los ciudadanos, manejando los presupuestos que le vienen dados. ¿Cómo cree la calle que gestiona a nuestros políticos la economía? Los corruptos que los esen y los demás porque se queden ahí. No son gente preparada, son gente que han puesto a dedo o que han ido trepando, trepando hasta que han llegado ahí. Hasta ahora no vamos, por lo que yo sé, no vamos más tampoco. Una vez más, la lupa hace la pregunta del millón que se aplica a todas las delegaciones, consejerías y ministerios. ¿Y a ti te representan tus políticos? Yo era siempre votante del PSOE, pero ya no los voto más. No me fío de este hombre. A mí concretamente no. No sé a los demás, pero no. Es un país corrupto. Es corrupto. Pensar que la política es mala per se y que la política no tiene que existir es irreal. No existen sociedades que no se gobiernen. Es decir, no hay sociedad sin política. Es imposible. Y políticos buenos y gente que siempre quiere hacer cosas que están bien, siempre hay. Recogemos opiniones de todas las formas y colores y aquí arranca el debate para continuar dibujando una ciudad, una autonomía y un país mejores, sin deudas y buscando siempre el bien común. Si hay algo en claro es que por la calle ya no pasean ciudadanos dormidos. Las conciencias piensan, reflexionan y dicen lo siguiente. Hay un refrán que dice más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero que lo malo conocido ya estamos hartos de ello. Nos están engañando por todos lados. Bueno, pues lo prometido es deuda, como habíamos dicho, después de ese parón de publicidad. Tenemos aquí a nuestro contertulio Francisco Pérez Fresqué. Un placer darle la bienvenida en directo a nuestra casa. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. El placer es mío, de verdad. Tengo un currículum enorme de Francisco Pérez Fresqué. ¿Cómo nos quedamos? Él dice, tú me llamas Paco de Algecira y ya está, ¿no? Pero bueno, además de Paco de Algecira, para los amigos, pues licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEAM, máster en Comunicación Corporativa por la Washington International University. Tiene un tanto, tanto, tanto que yo lo dejo que hable y se darán cuenta cómo está bien traído al tema. Nuestro compañero Juan Carlos Blanco, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Juan Carlos, a estas horas de la noche viene fenomenal, porque si se está medio quedando dormido ya, olvídese, no se va a dormir a la cama hasta las 12 de la noche. A mí me presentas como periodista, con eso me vale, ¿eh? Periodista. Y punto, periodista. Director de nuestra casa también durante uno de los tiempos más bonitos. O Juan Carlos Sevilla, si Paco de Algecira yo soy Juan Carlos Sevilla. Sí, Juan Carlos Sevilla, ¿vale? Y Mauro Ruiz, Mauro va en el personaje, en el perfil del serio, de la película, pero no lo es. Sí, sí. Bueno, yo primero felicito a los sevillistas que han tenido un magnífico resultado. ¿De mi pata no? Bueno, pero es un magnífico resultado, pese a todo. ¿Cómo ha quedado? 5-1. Bueno. 5-1. 5-1. Mi padre, lo siento, papá, hijo, es que de verdad, tenemos una ruina a los béticos, pero bueno, enhorabuena a todos los sevillistas, que como sabemos que en el correo no hay colo. ¿No qué va? No tenemos colores de Betis y de Sevilla ninguno. Y Chantal de la Cruz, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Venga, con este buen entorno, lo primero que me gustaría preguntaros a todos y cada uno de ustedes. ¿Qué valoración hacéis de la delegada? Nos han llegado muchos comentarios a través de Twitter, pero empezamos a darle la palabra a Francisco Pérez Fresqué, por ser el primero que está aquí como invitado esta noche. Bueno, pues nada, reiterar mi agradecimiento de estar hoy aquí compartiendo mesas con estas grandes personalidades y compañeros y decir que, bueno, yo creo que la tarea de la delegada es complicada, muy complicada. Lo que pasa es que realmente la entrevista creo que ha dado mucho juego y que se ha prestado y que la situación del Ayuntamiento de Sevilla, como muchos ayuntamientos en Andalucía y en España, es complicada, es compleja y tiene que, de alguna manera, trabajar a fondo todo lo que puedan ser políticas, en mi opinión, sobre todo de contención de determinado tipo de gastos y, bueno, veremos a ver cómo evoluciona. ¿Ha sido creíble, Juan Carlos? Sí, sí, yo ahí no voy a restarle credibilidad a la delegada. Además, yo creo que ella tiene un discurso y un perfil técnico que le ayuda en ese aspecto, es decir, en su discurso, y lo hemos podido observar en la entrevista de esta noche, tampoco encontramos precisamente ese típico guión de frases más o menos vacuas, pero que suenan bien, porque la política a veces parece que se ha convertido en una especie de sucesión de consignas en 140 caracteres, y ella, es verdad, que se aparta de ese discurso y, en ese sentido, ese perfil técnico le ayuda. Si acaso, y en todo caso también creo que es algo que tendríamos que comentar más tarde, yo creo que en el discurso del Ayuntamiento y en el discurso del Gobierno Municipal y en el discurso de Juan Ignacio Zoido, sobra tanto victimismo, sobra tanta referencia a la herencia y falta, sobre todo, también un discurso más claro, no solo ya de lo que quiere hacer, sino de lo que ha hecho, que en eso sí que tiene enormes lagunas porque ha hecho muy poco. Bueno, encontramos Flea y ha demostrado que es una técnica de primera magnitud, que conoce su trabajo, que conoce su oficio, que conoce las técnicas de gestión y control del Ayuntamiento, que sabe manejar un presupuesto y, sobre todo, bueno, que deja las cosas claras. El Ayuntamiento, cuando toma la rienda del Ayuntamiento, hay 700 millones de deuda, de los cuales 400 es oculto y hoy en día está saneado el Ayuntamiento de Sevilla. No está totalmente saneado, pero está bastante saneado. Y respecto a lo que ha dicho Juan Carlos, aquí tomemos los datos, presupuesto 2004, la clasificación por programa. Bien, si tomamos la clasificación por programa, nos encontramos que la gran partida es la deuda, la deuda, 60 millones de euros que tienen que pagar de duda. Y luego, si nos encontramos con las principales partidas que tenemos, son asistencia. La siguiente gran partida, otras atenciones a prevención de riesgos laborales, programa a favor de la mujer, programa de servicios sociales, programa de atención básica y así, prácticamente, de los 746 millones de presupuestos, pues prácticamente se nos van un 20 o un 30%, resultado de lo cual, cuando llega la hora de hacer las inversiones, si nos vamos a la ejecución, ejecución de presupuestos, ejecución de presupuestos, pues nos encontramos que en la ejecución de presupuestos el problema está que el Ayuntamiento de Sevilla, literalmente, sus gran gastos son personal, que han mantido el personal, hay una clara sobredimensión de personal que se está manteniendo, que se está manteniendo, aquí está, el gasto de personal son casi 300 millones, bien, o sea, de un presupuesto de 300 millones, de 740, casi la mitad, para allá. Y ahora, los gastos financieros, pues son, afortunadamente, de 22 millones, es decir, que nos encontramos con una deuda tremenda, tremenda, que, claro, dice, es que Zoido no hace nada, es que Zoido llega con las manos atadas, ¿qué va a ser Zoido? Pues paga deuda, paga deuda y paga deuda. Y lo que he indicado aquí, cuando el señor Espada se quejaba de que, es que la luz hay mucha luz, oiga, pues, la respuesta es que, claro, ha sido terrible la de Doña Asunción, no, pues, oiga, que yo me estoy gastando menos dinero y estoy iluminando más, y además los comerciantes no pagan. Vamos a ver, lo que está demostrando la oposición en Sevilla es que, vamos a ver, cállense usted un poquito, miren ustedes cómo dejaron al ayuntamiento, miren, veamos los datos, cada año, 100 millones más, 100 millones más, 100 millones más, ahí se fue la gestión de la anterior corporación socialista. Era una primera valoración, Mauro, que es que, yo no quiero hablar, yo lo tengo claro que no hablo. Dos segundos, Chantal de la Cruz, un primer repaso por lo que nos han dicho las redes sociales. Llegan muchos comentarios, pero el último que nos llegaba, precisamente al ver que manejamos tantos papeles encima de la mesa a esta hora, nos dicen, señora Fleix, ¿por qué no se nos pregunta en qué queremos gastar parte de los impuestos del ayuntamiento a los sujetos pasivos? Se pregunta directamente al ciudadano, independientemente de la deuda que haya que pagar por el anterior gobierno o por lo que sea, que es lo que necesita el ciudadano. La voz de la calle. A mí lo que me gustaría es que de verdad ustedes os olvidarais casi de nosotros, Chantal de vez en cuando, vais metiendo preguntas. Bueno, eso es decir, más que ahora por si se convierte esto en un ring, ¿no? Sí, en un ring ahí de... No, 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 no. Pero sí que me gustaría que, olvidándonos tanto de los papeles, desde la casa la gente nos dice al final, los presupuestos, es verdad que, estoy un poco de acuerdo con lo que estabas diciendo también, Juan Carlos, de que se adolece de victimismo, o como menos cuando yo le preguntaba a la delegada, es decir, lo que ha planteado en su discurso es que en este, lo que ha intentado hoy, poner las cuentas en orden, cuatro años para ellos, y para la legislatura que viene, para el mandato que viene, Tú decías que habláramos un poco también para que lo entendieran los ciudadanos que nos están viendo ahora en la televisión. Tú quieres un ejemplo para hacerlo, a Mauro no le va a gustar. A mí esto me recuerda al momento de Lopera cuando salvó el Beti en el 92, que luego lo ha ido repitiendo años, años y años, es decir, es que cómo estaba el Beti, es que esto estaba el Beti, perfecto. Todo el mundo conoce, es la apoteosis de la obviedad, la situación de endeudamiento del Ayuntamiento de Sevilla, y la responsabilidad de los anteriores gobiernos. Y yo también participo de esa idea. Pero también creo que hay que entender, y lo entienden los ciudadanos, que la situación es una situación generalizada en la administración local, por irnos muy cerca. ¿Y cómo está la situación del Ayuntamiento de Huelva? Por poner un ejemplo, como podrían ser otros. ¿O cómo podría estar la situación del Ayuntamiento de Málaga hace cuatro años? Estamos hablando de una crisis, de unas proporciones, de unas magnitudes mastodónticas, con caída en la recaudación muy fuerte, y es verdad que también con una responsabilidad, evidentemente, las decisiones presupuestarias que se pudieron tomar. Yo participo también de la idea de la contención del gasto, es decir, hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque el dinero público, no es que no sea de nadie, es de todos, es de todos. Y como el dinero público es de todos, hay que tener mucha mayor mesura y responsabilidad, y contener siempre el gasto. Pero a partir de ahí, insisto, creo que hay un discurso victimista, y esa es una realidad. Es decir, a Zoido no lo votan para que se pase cuatro años, prácticamente 48 meses, diciendo una y otra vez que no puede hacer nada, o diciendo una y otra vez que hay un problema de una herencia. Y una cosa, Mauro, la oposición tiene el derecho a hablar, no le puede decir que se calle la oposición. La oposición dirá lo que considero oportuno, y me parece bien. Pero esos concesales estaban en la época de Monteserrín. Ah, no, que no han aterrizado. O sea, estaban allí y gastaron el dinero. Esa posición es la que se gastó el dinero. Si el Partido Socialista hubiera echado a toda esa banda gastosos, pues ellos se podrían decir, oiga, que yo he llegado de nuevo. Y es el discurso de Podemos. Punto uno, punto uno. Es el discurso de Podemos. Bueno, nosotros llegamos de nuevo. Mauro, el que está utilizando la expresión la banda para referirse a representantes públicos eres tú. Dicho eso, por eso digo. Banda de gastosos. Bueno, pues banda de gastosos, pero yo no utilizo expresiones despectivas para hablar de representantes públicos, porque no quiero participar ni contribuir tampoco a esa especie de linchamiento general de la clase política. Yo, como no quiero participar de eso... 700 millones de deudas. De acuerdo, perfecto, Mauro. Lo ha dicho yo. Que tenemos que pagar. Perfecto. Lo estamos pagando como se paga en el resto de ayuntamientos y otras administraciones. No solo la local, sino también la autonómica y también la administración central. Dicho eso, y termino porque si no... No habla Francisco. No habla nadie. No, por eso digo. No, simplemente que a partir de ahí yo le reclamo al alcalde, el que dijo que iba a ser el alcalde del empleo, lo que le reclamo es liderazgo, coraje, determinación y valentía para ofrecer un verdadero proyecto de ciudad, el que de momento sigue sin dar y le quedan solo seis meses. Bueno, yo, si ustedes me lo permiten, yo no creo que tendremos que... No deberíamos entrar en este juego de la política. Es decir, yo entiendo que es un tema de juego de política. Yo lo he dicho mucho históricamente, ¿no? Es decir, la palabra política estropea muchísimas cosas. Si seguimos en esta mediocridad de un discurso entre lo que pasó, lo que tenemos o lo que justificamos, seguimos acrecentando esto de unos del Betis, otros del Sevilla, unos del Partido Popular, otros del Partido Socialista. Mire, yo creo que lo que nos tiene que importar son los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa con los ciudadanos de Sevilla? Y a mí lo que me gustaría escuchar es algo mucho más. Primero, optimismo. Segundo, proyectos de futuro. Es decir, entendemos, yo soy el primero. Es decir, creo que hay elementos, no diría la palabra, a lo mejor es muy agresiva, ¿no? Delesnable, pero el uso, de alguna manera, no controlado del gasto, es una gran irresponsabilidad y que eso habría que cometer algún tipo de medida. Es decir, el que lo hace, con perdón, que lo pague, ¿no? Y ahora lo que tenemos, ¿verdad? Yo sigo pensando que hay que contener el gasto, sigo pensando que tenemos una estructura sobredimensionada, en una administración pública en general y en una administración local en particular. Mire, hay fenómenos que nos atraviesan, que es como la tecnología, y no entiendo por qué esto no llega a sistemas como puede ser la administración. Es decir, ¿cuándo tendremos una E-administración? Una administración electrónica que facilite el uso de los servicios que se pueden prestar a los ciudadanos y que a su vez esto mejore. Es decir, tenemos una situación de presión fiscal que esto no se soporta. Esto condiciona y genera estos fenómenos nuevos que vemos de malestar social, de inmigración de personas. O sea, yo quiero discursos de cara al futuro. Yo ya, hacia atrás, lo he hecho, hecho está. Cuidado, ¿eh? Como decía Mauri, estoy totalmente de acuerdo. Oye, tenemos una deuda y hay que pagarla, ¿no? Pues hay que responder ante esa situación. Pero, ¿qué vamos a hacer para los ciudadanos y para Sevilla? Eso es lo que a mí me interesa. A mí el resto, es decir, entramos en un discurso excesivamente político. Creo que lo que estamos aquí en la mesa... Pues de cara al futuro, uno, el dragado del río. ¿Por qué no se hace el dragado del río? Porque podría, por el agua de los arroceros, se puede traer de los pantanos perfectamente. ¿Por qué no se hace el dragado? Ahí está, parado. Sevilla es una ciudad portuaria. Desde el tiempo de los fenicios. Si Sevilla no tiene puerto, se muere. ¿Bien? O sea, primer proyecto, parado. Parado, la junta, que si esto, que si lo otro, uno por otro, la casa por barrer. ¿Bien? Pero lo cierto es que eso está parado. Segundo proyecto. Está en lo de la Torre Peli. Van a hacer un puente en la Torre Peli. Ahora resulta que el puente no se hace porque es que resulta que queda feo. Otro proyecto parado. El tema de la zona franca, que parecía que era un tema que iba para adelante. También parado. O sea, aquí, lo que haga el señor Zoido, la junta se lo va a parar. La junta odia a Sevilla. Y no de ahora, sino de antiguo. José Caballo, el último discurso que dijo, fue a Sevilla, se está invirtiendo poco dinero en Sevilla. Seis meses después lo echaron. ¿Bien? Ese fue el último discurso de Caballo. Una persona, pues, que se preocupaba mucho por la ciudad. ¿Bien? Y se acabó. ¿Bien? O sea, que cualquier político que diga, además, coge los números. Mira los déficits que hay de inversión en Sevilla. Sevilla se hizo la expo y ya ni un durito más. Claro, pues, Sevilla arrastra un déficit de infraestructura y una renovación de infraestructura importante. Por ejemplo, aquí, en el Correo de Andalucía, una noticia muy bonita que salió sobre el pulmón económico regalado al olvido. Es un artículo realmente bueno, realmente bueno, que nos dice, bueno, en la situación de deterioro, aunque están nuestros polígonos industriales. Claro, es que hay que invertir en los polígonos industriales. Presupuestos del ayuntamiento en inversiones, 15 millones de euros. ¿Dónde se va el resto del dinero? Paga deuda, paga asistencia social. Claro, es que para todo no hay. Para todo no hay. Entonces, claro, zoidos, ¿qué no hace? ¿Qué no hace? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Aparte de pagar deuda. Y soportar una infraestructura enorme. Yo me meto por medio, ¿vale? Como moderadora no debo, pero si no, reviento. Eso es decir, si vamos a hablar nosotros. Yo me digo solamente una cosa. Yo no sé cómo llevaréis ustedes vuestras cuentas, pero yo me planteo que en mi casa prefiero tirar de mi tarjeta de crédito, pero que en mi casa se coma todos los días y ya iré buscando cómo voy solucionando, que tenga las cuentas saneadas con el banco, pero que mi hijo esté pasando hambre. Es decir, al final estamos hablando, ¿cuál es el equilibrio? Y eso era lo que yo le estaba preguntando a la delegada. Y a mí me ha parecido una persona sensata, independientemente de colores políticos, me ha parecido alguien sensata. Pero yo digo, como gestora de una economía que cada uno tenemos los nuestros, yo no sé cómo lo haría en el caso de su familia, pero... Yo te digo lo que está haciendo el presupuesto. Perfecto, yo no sé cómo lo está haciendo. Lo que les digo es que en Sevilla el informe de Caritas dice que una de cada tres familias está pasando necesidad en Sevilla. A lo mejor prefiero pagar menos deuda y que la gente que viven al lado de mis vecinos no tengan que estar buscando en la basura y además que se les multe por ello. Ahí va, yo... La deuda te ha quedado muy Podemos, ¿eh? No, 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 yo no estoy... Y además me da mucho miedo Podemos. Yo lo digo personalmente... Vamos a ver... No me da miedo, no sé cómo es el discurso. La delegada lo ha dejado claro, la delegada tiene un presupuesto. Y la delegada lo que ha dejado claro es que... El presupuesto de mi casa yo sé con qué lo hago, ¿eh? Lo probé que el presupuesto de la señora delegada es básicamente un presupuesto asistencial. Coge las partidas una detrás de otra, vamos. Vamos, las partidas asistenciales son tremendas. Y la gente en su casa no le interesa el presupuesto al final. Espérate, no, no, pero si es que intervención con personas mayores y discapacitados, 17 millones de euros. De 700. Espérate, no, es que hay muchas más partidas. Servicios de ayuda a domicilio, 24 millones de euros. Fomento de empleo, 2 millones y medio de euros pasados. Mauro, al que está pasando necesidad y hambre, no le vale que digamos ahora mismo... El presupuesto se va un tercio, un tercio se lo lleva prácticamente el pago de la deuda. Otro tercio se lo lleva la administración, lo que hemos dicho, muy sobredimensionada, que también es una manera de generar empleo en Sevilla. ¿Bien? O sea, mantener un empleo. Mauro, tenemos capacidad de empatía, de ponernos en la posición de la gente cuando nos para por la calle y nos dice... Ustedes que tenéis la voz de poder decir, estamos pasando realmente necesidad. Hay barrio en Sevilla con el 40% de paro. Y eso hay que solucionarlo. Pero mientras tanto, ¿cómo sea? Bueno, pero una cosa. Vamos a tirar para un par de detalles. Bueno, el primero de todos es que igual estamos sobredimensionando también la capacidad que puede tener un ayuntamiento... El marco de maniobra que pueda tener sobre determinadas políticas, porque el ciudadano también tiene que recordarlo y tener esa responsabilidad de recordar que aquí hay un reparto de competencias entre la administración central del Estado, la administración autonómica y en este caso... Y hasta la Unión Europea que también recibe. No, lo digo porque en ese caso hay que entender también. Creo que en ocasiones, y eso sí que también entra en el debe de los políticos, el sobredimensionar las expectativas de lo que puedan hacer. Porque luego la realidad dicta otra cosa y las competencias otra más. Es decir, que no hay tanta competencia y margen de maniobra. A partir de ahí yo comparto mucho... Es un detalle muy importante, el poco margen de maniobra que realmente existe. Por eso digo, que en líneas generales no hay un gran margen de maniobra de los ayuntamientos y en ocasiones, por desgracia, ni de las administraciones algo más superiores. Pero también creo que yo sí quiero incidir más en las ideas que aportaba Paco, que comparto en muy buena medida. Sobre el optimismo, proyectos de futuro, por eso hablaba también del liderazgo. La necesidad de generar un proyecto y un discurso en el que puedan estar también representados la mayoría de los sevillanos. Y que podamos compartir todo. Y ahí sí difiero de nuevo contigo, Mauro, lo siguiente. Porque yo creo que eso lo podemos compartir y lo compartimos los tres. Pero no me gusta tampoco jugar a visiones maniqueas sobre quién odia a quién. Aquí no es una cuestión de, como has titulado tú, la Junta odia a Sevilla. Creo que ese discurso, con todo el respeto, Mauro, es un discurso demasiado simple y que no responde a la realidad. Bueno, digamos que le tiene manía. No, tampoco le tiene manía. Tú de momento ya ha jugado la idea de que hay que callar a la oposición, de que la Junta odia a Sevilla. Y creo que son argumentos demasiado pobres. Y que habría que extenderse para poder decirlo. No, pobre no presupuesto. Bueno, te digo... Mira, te digo la ejecución del presupuesto. No volvamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Quinesianismo del límite del quinesianismo. Sí, sí. El quinesianismo tiene unos límites y el gasto. Pero más allá, Mauro, de que tú me vayas a dar lecciones sobre Keynes, que me parece bien, porque tú eres un profesor de economía reputado. Pero si yo no vengo por eso, pero ¿cuándo? Pero cuando... A los datos. Vale, perfecto. Los datos. Pero esos datos tienen que hablar también determinadas interpretaciones que no sean tan demagógicas como las que tú haces. Tú hablas de que la Junta odia a Sevilla. Y ese argumento, aparte de pobre, no está bien sustentado. Entonces, lo que te pido que si lo haces, lo sustentes. ¿Dónde están las inversiones? Sí, pero es que tú lo sabes. ¿Hay un déficit de inversiones? Tú has dicho, en una larga de lecnicismo, que los arroceros, la Sevilla portuaria, que el puente queda feo y que la zona franca, puntos defensivos, la Junta odia a Sevilla, te pediría mayor capacidad de explicación de titulares tan de impacto como los que tú haces. Uno a uno, vamos. Seguimos, Francisco. Hay una cosa que está clara. Un ayuntamiento con 750 millones aproximadamente de presupuesto, creo que tiene que tener un cierto margen de maniobra. Yo no le pido tampoco nada más que una cuestión fácil. Es decir, un alcalde, una corporación municipal, tiene que poner encima de la mesa proyectos que sean ilusionantes, pero sobre todo que conciten voluntades. Y aquí tenemos que dejar de ser, y con perdón, tan latinos. Es decir, es que aquí hay que ser o del Betis o del Sevilla. Hay que ser, no mire usted, hay ideas que son buenas, la diga quien la diga. Claro. Hasta algunas de Podemos. Es decir, no es una cuestión en este sentido de tomar tanto partidismo pasional. Es decir, estamos hablando de datos, estamos hablando de números, pero estamos hablando de proyectos y de realidades. Se pone en la mesa que es una situación real. Es decir, Sevilla tiene 247.000 parados. El 38% de estos señores no tienen ningún ingreso. Son 94.000 personas que están pasándolo muy mal. Y que al modelo en el que estamos yendo, en el que nos estamos desarrollando, es que la desigualdad social crece. Y va a crecer mucho más. Con lo cual tenemos que poner y ayudar también a los políticos. Es decir, yo soy de los que siempre pienso, si no podemos esperar que todo venga de arriba. Ni que venga de un ayuntamiento, ni que venga de una Junta Andalucía, ni que venga de un gobierno nacional, ni tan siquiera tampoco de la Unión Europea. Sí, yo disculpa Paco y comparto mucho y me gustaría que se subrayara, porque es algo que también es una idea que siempre me ha rondado, sobre todo en los últimos años, la responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana para generar de verdad proyectos colectivos. Totalmente de acuerdo. Y poder estar detrás de los proyectos implica no solamente estar detrás, sino al lado, y con una mirada mucho menos partidista y maniquea de la realidad. Y yo estoy de acuerdo contigo completamente en que hay un problema de responsabilidad pública también. La idea de que todos nos lo tienen que dar, yo personalmente termino agotado de escuchar si esto es culpa de uno o de otro. Es más, si ahora está el otro, pues mañana será el siguiente. Es decir, hay un momento y volvemos y si es en la Junta, ves todo lo contrario y dice es una especie de día de la marmota. Totalmente. Agotador. Es agotador. Es cansino porque a mano avanzamos. Agotador, pero instalados en una situación de depresión económica permanente. Completamente. Que no se sale de ahí. Y con ese escaso margen de maniobra. Y con un poquito de margen de maniobra. Y luego los proyectos, digamos, proyectos industrializadores de Sevilla. Pues no hay. Sevilla se está convirtiendo en un parque temático muy grande, muy bonito, muy bonito, pero un parque temático sin industria de ninguna clase. Ojo, y esto no es Málaga, que vive en el turismo de sol y playa. Aquí no hay playa. Vivimos del turismo cultural y el turismo cultural llega hasta donde llega. Pero ahí te pregunto, Maduro, y qué cosa que no me ha hecho. En una cosa que para mí sí es muy importante también y en otras ocasiones también rebatido, yo muchas veces pienso, dice, Sevilla tiene un proyecto, yo sinceramente creo que muchas veces no sabemos dónde vamos. Pero es que tampoco sé si sabemos dónde vamos en Andalucía ni dónde vamos en España. Es decir, tú preguntas por un proyecto de país, insisto, y no quiero jugar aquí ya al debate más ideológico. Si no es un proyecto de país, es decir, yo puedo entender qué proyecto tiene Francia o qué proyecto tiene Alemania. Italia no tengo muy claro qué proyecto tiene y Francia ahora ya no se sabe muy bien, pero en fin, fuera de la broma. Pero digamos que hay muchos países sobre los que uno sabe más o menos qué tipo de proyecto social, económico y cultural. Uno puede saber el modelo nórdico o saber el modelo británico o el modelo alemán. Pero yo es que a veces no sé nuestro modelo, pero bueno, ¿qué modelo es? Es que todavía no me he enterado. No, yo tampoco. Y desde que está Rajoy, menos. Porque aquí parece que... Yo estamos de acuerdo, ¿eh? Otro lado rápidamente. Si fuera que suba los impuestos, vamos, me cae mal. Cantar de la Cruz desde las redes sociales. Qué discurso más fuerte damos aquí. Os cuento. Ángel García dice, lo del alcalde del empleo, no sé cómo lo va a hacer si no tiene competencias en esa materia el señor Zoido. Nos repite también Ángel, lo que sí es cierto es que se esperaba mucho más de Zoido y ha mostrado un perfil muy bajo y deudas aparte. Y es verdad, tanto bombo que le dieron la democracia como se traduce en términos económicos. Y Lucía, para terminar, dice, la Junta odia a Sevilla, a Jaén y a todos los ayuntamientos del PP porque les da igual que sean andaluces. De otro lado, lo que me encuentro en arroba, la lupa.ctv. Y hay otro que dice, mire que tenéis moral con la Copa del Rey y ustedes hablando de eso. Madre mía, si la Copa en 16 de final, la Copa es una farsa. Tenemos mucha moral. Nosotros decimos que somos... Cuando sale algún equipo por ahí... Él viene a dar un gran partido, Beti Almería. Sí, sí. Pudete, el pobrecito Beti está... Está complicado. Está difícil, está difícil. Yo creo que tenemos... Delantero que tenía, está en situación difícil. No, no, de luego, vaya la situación. Complicado, complicado. Yo creo que, de verdad, el problema que tenemos encima de la mesa, generalizado, no solo en un contexto tan local o autónomico, estoy de acuerdo con lo decía Juan Carlos, ¿no? En el sentido de qué proyecto tenemos. Decía, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos ir? Yo cuento una simple anécdota, ¿no? Es que nosotros podemos hablar mucho y parece que estamos como muy desarrollados sobre el concepto de responsabilidad social, empresarial. Me acuerdo el año pasado, estando en Lima, cuando intentaba explicar este concepto, no lo entendía. Y ellos hablaban de RST. Y el que no lo entendía era yo. Y si no entiendo por qué habláis de responsabilidad social, empresarial. Nosotros hablamos de RST. ¿Y qué significa RST? Es responsabilidad social de todos. De los partidos políticos, de las familias, de los estudiantes. O sea, hoy en día hay gente que ya te da lecciones en cualquier punto del mundo. Nosotros tenemos que ser conscientes que lo estamos pasando mal. Yo hago ejercicios con mis hijos que son un poco complicados y que son a veces un poco raros y extraños. Mis hijos me pagan 25 euros todos ellos por estar conmigo en mi casa desde los 8 años hasta los 13 años. Intento también cuando ven la valla... ¿Y qué se lo financia? ¿La madre? Ellos. Es decir, al futuro al que vamos también tiene que tener una cierta autonomía, tiene que tener claro lo que son el control de gastos e ingresos, esa cuenta explotación hay que conocerla rápida. Creo que es lo que debería ser una enseñanza, la antigua enseñanza general básica y la enseñanza secundaria obligatoria. O sea, hay dramas auténticos. Es decir, el 30% de nuestra gente joven no acaba la secundaria. Es decir, esto nos viene como una ola y estamos perdiendo, en mi opinión, tiempo y vivimos un proceso de aceleración histórica. Es decir, los fenómenos son muy rápidos. Con lo cual yo creo que hay que ponerse manos a la obra de verdad, con interés, con inquietud y sobre todo, a mí me pesa, ¿no? Yo vengo esta mañana de una conferencia y demás y el pesimismo está metido en la médula de toda la gente. Sí, Paco, y yo siento lo que te digo también, muchas veces que doy clases también en la universidad y traslado una idea que yo siempre le digo mucho. Yo creo que esta sociedad está quejada y a veces lo hablo por nuestra profesión, la periodística, pero creo que es extensible, que es el síndrome de la plañidera. O sea, nosotros vivimos en el llanto perpetuo. En el llanto perpetuo, sí, pero el mundo que viene es un mundo que aparta a los que lloran de forma perpetua, con todos los respetos. Es decir, que o tú adoptas, en ese sentido, desde el punto de vista de la educación, desde el inicio, hablabas, por ejemplo, de la capacidad educativa de ir explicándole a los niños, como pone en tu caso, es muy interesante, de explicarles, al final, en qué consisten también las cuentas. Pero abundemos más. Y sobre inteligencia emocional a la hora del reparto de las habilidades emocionales, para entendernos, para que una sociedad avance, y abundo más. Y también habilidades de emprendimiento. Sin lugar a dudas. Habilidades de emprendimiento. Porque eso también cuenta a la hora de hablar de economía. Cuando hablamos de esto, no es hablar, perdona, de qué nos van a dar las administraciones. Perdón, las administraciones parece una intelequia, parece que vienen de té. No, mire usted, las administraciones somos todos. Y son el dinero que recaudamos con nuestro impuesto. A mí me preocupa de eso. La administración somos casi todos. Porque hay un problema que aquí no se habla mucho, que es de la facilidad para abrir nuevas empresas. Tú aquí dices, abrir una nueva empresa, todos son problemas. Esto no es Las Vegas, donde tú dices, voy a abrir una empresa y la abro de la noche a la mañana. No, no, aquí, tú, aquí estamos. Ahora sí, bueno, pues voy a pedir un permiso para un carrito de helado. Y te dan el permiso en mayo. Oye, ahora míralo tú eso y analízalo de todas formas en ese contexto que estamos viviendo, que es una realidad, y tú lo hablabas de ella, Eli. Ese contexto yo creo que hay que trabajar todo eso. Estoy de acuerdo contigo, Maduro. Burocracia opresiva, lenta. Todo eso hay que hacerlo en una sociedad que camina hacia una mayor desigualdad. Estamos hablando de Sevilla. La situación es mucho fácil. Mañana titulamos nosotros con 100.000 autónomos en Sevilla. Claro. Se están creando como puestos de trabajo. Bueno, oye, pero es que vive una sociedad es que en nuestra ciudad, tú, vete por muchos barrios. Los barrios, muchos barrios están en regresión. Y es la realidad. Es decir, que la situación... Sí, en regresión. La situación es... ¿Cómo estamos viviendo en muchos barrios de Sevilla como vivíamos hace algunos años? Pues evidentemente, preguntarle en muchos barrios, por desgracia, no hay que irse muy lejos y están viviendo peor. Y esa es la realidad. Pero, ante eso, ¿qué hacemos? Desde luego, llorar no es la solución. No, no. Yo... Bueno, yo... Lloro, vamos a ver, problemas serios. Uno, el dragado del río. Se va a hacer, no se sabe. Siguiente problema serio de España. El problema de la tarifa eléctrica. Tenemos un problema grave de tarifa eléctrica. No, no, no. Con esos gastos energéticos es muy difícil tener una industria. Y eso es una cosa que a los políticos no se les mete en la cabeza. El sistema energético español es malo. Es malo. Es caro y malo. Resultado, señores, o apostamos por los nucleares o esto nos va para adelante. Por lo menos que tengamos un poquito más de energía. Y luego, y otra cosa española que nos va a afectar gravemente. Señores, el petróleo está a 76 euros. Perdón, 76 dólares el barril. Bien. Y tenemos déficit de la balanza exterior. ¿Qué quiere decir? Pues que cuantito que el petróleo se ponga otra vez a 80 o 100 o 90, pues vamos a tener un problema de déficit exterior otra vez enorme. ¿Por qué? Porque nuestra composición de la oferta agregada española está desindustrializada. Señores, la industria en Cataluña ha desaparecido. Sí, en el conjunto español está desaparecido. Pero vamos, que donde está en Cataluña ha estado desaparecida. Y no se ha implantado industria en otra planta de España. Resultado, pues nuestra nación, desgraciadamente, pues tiene un problema ahí serio de estructura económica importante. Pero, yendo a nuestro ayuntamiento de Sevilla, claro, si tenemos una administración A que se pelea con la administración B, basta que la administración B diga, voy a hacer un puente, el otro diga, pues no te dejo, pues yo voy a hacer una ciudad, pues yo no te dejo. Bueno, el tema de la ciudad de la justicia sigue parado. Entonces nos vamos encontrando con una serie de problemas uno detrás de otro. Otro problema de Andalucía. La ciudad de la justicia de Sevilla es como la Atlántida, eso es una leyenda urbana. Una leyenda. Una leyenda, una leyenda. Otro problema que no sale. ¿Cómo creo que yo que eso? El problema de la doble, cuando el anterior defensor del pueblo andaluz lo dejó bien claro encima de la mesa, el problema de la doble administración que había en Andalucía. No se ha parado con eso. Resultado, tenemos una burocracia hiperdesarrollada. Otro problema de que nos impide crecer en economía. Pero Mauro, una cosa al respecto. El propio Rajoy recuerda siempre el dato de que se ha recortado en 300.000 el número de trabajadores públicos en este país y ahí es verdad que hay una tasa de reposición del empleo público que se ha dejado en el 10% de la tasa. Sí, muy baja. Es decir, si hay una cierta digestión muy pausada, seguramente lenta, del empleo público. Yo lo que creo que al final esto es una cuestión de generar la confianza y la seguridad política necesaria para que haya mayor inversión en este país. Y que venga inversión privada. Te cuento un problema que tenemos de la sobrelegislación en España. Tenemos legislación del ayuntamiento, legislación de la diputación, legislación de la Junta de Andalucía, legislación del Estado, legislación europea. Resultado, tenemos un papelón de legislación enorme y eso ha quedado lugar a corruptelas antes o después. Eso está más que demostrado. Y otro problema que ha estado comentando y es que, desgraciadamente, para seguir adelante, todo eso hay que resolverlo. Entonces, lo que decía muy bien Paco, es que, señores, todos a una. Es que no puede ser uno y al final... Una pregunta que antes lo he intentado y no he podido. Cuando estábamos hablando del tema de la corrupción de los políticos y decíamos al final, como bien decía Paco, que todos somos responsables y que ya vale de estar de llorones por la vida, una cosa que apuntaba la delegada también y es cómo permitimos de algún modo la corrupción incluso entre nosotros. Facturas de IVA que no se pagan, economías sumergidas de personas que saben que viven estupendamente y que tienen la guardería gratis, colegios, etc. Es decir, todos y cada uno de nosotros somos responsables de decir... Responsabilidad pública. Claro, de decir, yo no estoy pagando, yo estoy robándole también a las arcas. Pero, Eli, no estamos hablando de economía. Ahí estamos hablando de responsabilidad social. Estamos hablando de educación cívica. Estamos hablando de valores. Y de valores. De cultura democrática. ¿Qué tipo de sociedad la queremos? Es que nadie se plantea en esa pregunta. Es decir, ¿qué tipo de ciudadano, qué tipo de sociedad? Sí, la sociedad que hemos vivido, el momento económico que hemos disfrutado, mire, no va a volver nunca. Está en una situación de crisis que es sistémica. De aquí nos salimos. Esto es un conjunto, estamos dentro de un conjunto que es la Unión Europea. Yo siempre hago las mismas cifras. Mire, en la Unión Europea, contando las ovejas y las vacas, somos 500 millones. 500 millones de habitantes. Mi país, Chindia, son 2.500. Esto no se... Este partido no se... Claro. Europa creo que es el 7% del PIB, pues ¿cuánto podremos ser nosotros? España es el 0,06% de la población mundial. De verdad, ¿creen ustedes que lo que diga el señor Arturo está la gente en Alaska asustada o en Singapur, dejan de dormir? Claro. Es decir, el problema... Y si uno mira a alguno de los países, no sé, me atrae, me parece interesante, antes del verano tuvimos la oportunidad de estar en Corea del Sur. Corea del Sur es un país mucho más... Era un país mucho más pobre que España. Bueno, Paco, prácticamente tenía los niveles de España hace 30 años, ¿no? Claro, pero venía más de una guerra. Viene diezmado. Venía de dos guerras. Venía de la guerra con China y luego de la guerra... ¿Qué ha hecho? Con el tema también de Japón y demás. ¿Qué ha hecho Corea? Corea, lo primero, tiene sentimiento de pertenencia. Eso en España es imposible. Estamos en unas discusiones que son banales. Estamos banales. Sentimiento de pertenencia. Segundo, educación. ¿Saben ustedes cuánto gana un profesor en Corea del Sur? Un profesor que se convierte en una celebrity. Cuatro millones de dólares. Le paran por las calles. Con todo mi respeto y cariño. Este país es el único en que los intelectuales son actores. Es decir, las diferencias son brutales. Y luego de más, Corea ha querido hacer una cosa que es interesante. Demostrar el mundo que existe a través de la creación de empresas. Y de la tecnología avanzada también, ¿no? Claro, pero cógete tres sectores. Yo soy un enamorado de Macintosh y de iPhone, pero nadie puede negar que... Que Samsung ha sido la... Y ha reventado el mercado. O LG. Pero fíjese todo lo que están haciendo en temas de vehículos, de coches, todo lo que están haciendo en logística, y en shipping, es una de las grandes navidades que están ahora en Algeciras. Es decir, la capacidad de estos países siendo pequeñitas es grande. Es una oportunidad. Oye, y ahora no se puede hablar de que es una cuestión de mano de obra barata y de localización, para nada. Han jugado con la idea de las ventajas competitivas a través de la innovación. Bien, la gran ventaja de Corea. ¿Eso es un proyecto de país? Claro, hay un proyecto de país. Que parte de que es el segundo país productor de energía nuclear del mundo. Tienen la energía más barata del mundo. Bien. Claro, eso no lo tenemos nosotros. Eso ayuda. Así también hago yo una industria. No, hay que tener... Yo creo que más allá de eso. Es decir, evidentemente, hay factores productivos que te ayudarían mucho mejor y serían un crecimiento mucho más. Otro elemento. El problema que tenemos con la legislación de herencia. Ahora, recientemente, se ha muerto la duquesa de Alba. Y claro, el gran follón. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ese impuesto hay que eliminarlo totalmente. Es que una empresa pasa de padre a hijo y es que la empresa literalmente desaparece. Pues yo no estaría tan de acuerdo. Perdona si... Ese es otro debate. No, no, no. Lo que tú trabajes, que se lo lleve la tierra. Ese era el mundo antiguo. Tú te morías y te morías con todas tus joyas, tus armas y todas tus pertenencias. Resultado, la economía crece porque se acumula. Porque hay acumulación. Una parte interesante de los impuestos de la duquesa de Alba que se distribuye, no estaríamos. No se queda nadie muerto de hambre tampoco. No, no, no. Pero vamos a ver. Lo lógico es que, vamos a ver, tú, cuando tú ganas dinero, tú estás pagando impuestos. Es decir, que ahora tú coges ese dinero y lo ahorras. Y ahora cuando lo has ahorrado... ¿Paga los impuestos las grandes fortunas que las clases medias bajan? No, las grandes fortunas en España no pagan nada porque tienen SICA. Ahí está, ahí está. Es decir, ¿tiene lógica que yo pague el 20% y las grandes fortunas se vayan al 1? No, no, se van al 0. No pagan, no, a que a ver le dan. Eso es interesante. Lo que pasa es que ese es otro debate. No, no, sí, sí. Lo que no tiene sentido, lo que no tiene sentido es que las clases medias estén desapareciendo, la pirámide está invertida, las personas que trabajan incluso muchas veces de ellas son pobres. Sí, sí, sí. Es un dato tristísimo que es la renuncia de la gerencia. Y es un factor social. La renuncia de la gerencia es un factor social también. Está destruyendo las clases medias. Las clases medias son el termómetro de la estabilidad de una sociedad. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es decir, un país que se vaya dualizando, es decir, nosotros los cuatro últimos años ahí cada día ya pasamos de los 400.000, 460.000 personas que tienen de patrimonio más de un millón de euros. Y sin embargo hay un millón ochocientas mil personas que están por debajo de la pobreza. Y analizando y puede ser de todas las maneras. Y luego aparece, dice que hay que seguir manteniendo las rentas del trabajo constantes que no se llevan crece incremento. Claro, la dualización proviene porque el crecimiento de las rentas del capital crecen a una mayor velocidad que las rentas del trabajo. O sea, claro, la situación es que sigue siendo de esa manera. Es decir, vamos a seguir en una sociedad que esto es muy complicado y que hay que vertebrar cómo de alguna manera una buena sociedad se desarrolla porque tiene una buena clase media. Ha sido del éxito. Y Paco, todo eso en puertas de una inversión de la pirámide poblacional que ya no estamos poniendo tal, pero es que encima todo eso es cuando a partir de ahora y de aquí al año 2050 nos encontramos con un escenario en el que si ahora mismo somos cuatro los que sufragamos la pensión de uno mayor dentro de 25 años mi pensión, que espero llegar, mi pensión se supone que la tiene que pagar una persona de 45 años. Y los que estamos en esta mesa nos tendremos que jubilar a con 70 años. No, y más. Lo ha dicho la tita Merkel, no lo digo yo. Es decir, cada día se cree. Chantal, que te coja con fuerza porque te quedan por lo menos 50 años por delante para seguir trabajando. Por lo menos, por lo menos. Venga, tenemos que ir terminando. Nos faltan cinco minutos. Vamos a ir un ratito, hombre. Que luego me riñe. Mira, yo siempre digo que empiezo y termino en el mismo día. Nunca lo hago. Nunca lo hago. Han dicho, esto es como el 24 horas sevillano. No, tú sigue, tú sigue. Estoy muy entretenido. Os cuento rápidamente. Ángel nos dice, ¿sería necesaria una comisión de transparencia en todas las instituciones? Y Ángel también, pues me parece que a mis llorones hay tanto en el PP como en el PSOE. A ver, ¿qué partido saca Chamizo de esto de aquí? Ahí lo dejo. Bueno, Chamizo se presenta, ¿no? Claro, pero me ha sorprendido que lo diga tal como cuando lo tuvimos aquí decía que no le interesaba la política municipal porque no se iba a poner a discutir con nadie en ese sentido. Y no se mojó. Pero hay gente que lo tiene en primera línea. Este es el problema, ¿eh? Yo creo que uno de los grandes problemas es que no tenemos un referente para salir. Es decir, por suerte o por desgracia, la mayoría de la población necesita gente en la que confiar o creer para tirar del carro. Sí, le derajó. Ni lo hay en los políticos. Es que yo cuando salgo a las declaraciones... Ese es el problema. Ni lo hay en políticos, ni lo hay en empresarios, ni lo hay en directivos. Entonces tendremos que volver a tiempos atrás a buscar personas que sean honorables. Ahora mismo, yo no creo que sea una cuestión de que falte honorabilidad. Lo que sí hay... Bueno, y es verdad que... Pero si todo da la credibilidad y confianza. Claro. Al final tú puedes... Y haber hecho algo antes. Porque liderazgo está surgiendo y hay más liderazgos ahora mismo. Pero que no creo que ahora mismo el análisis tenga que ir más con el liderazgo, como una cuestión de que ahora mismo sí tenemos una asignatura social, más allá de la desigualdad y de la creación de un proyecto, el de la recuperación de la confianza. Hay un problema de ruptura social de la confianza. Al final, en las sociedades, me voy a poner que parezco a usted, esto es un contrato social y los contratos sociales, entre comillas, se suscriben a base de confianza, que nadie firma. Esto es una cuestión de confianza. Y eso se ha roto. Y como decía Chantal, yo creo que la semana pasada te vi en un reportaje y... Bueno, es que no había... Preguntaba de dejar de eso. Era devastador. Pero eso lo vemos todos en nuestro entorno. Es decir, ¿quién no está en un entorno, está cenando y de pronto, cuando hace un poco el resumen de lo que estás viviendo, dices tú, esto es devastador. ¿A quién le doy mi vida? Bueno, y vamos allá. La gente está o desesperada o muy irritada. Y ahí ya la canalización del malestar ha pasado a voy a dar una patada donde más duela. Ha cambiado mucho la cosa en ese sentido y ya nos cuento otra cosa. Quien haya hecho tele me entenderá. O sea, cuando salimos a hacer este tipo de reportajes hay que salir a la calle a coger totales. Eso es. Micrófono a la primera persona que... Bueno, pues hace un año, más o menos, salías a la calle y metes el micrófono, nadie quiere hablar. Ha cambiado el panorama. O sea, es que ya se me acerca la gente a decirme, es que este, este y este, y es un sinvergüenza. Y no sé a quién voy a votar. Ni en Sevilla, ni en las autonómicas, ni en las generales. Es impresionante. Dos o tres, pues bueno, no afilias a un partido, sino pues... Uno general. No, eso en general me refiero que hay algunas, dos o tres opiniones que bueno, se leen todos los programas y tal, dirían, pues bueno, yo tiro por aquí, pero casi todo el mundo. Además de que me pregunto, todo el mundo me contesta, es que se me acercan. Eso ha cambiado por completo. O sea, la entera impensable. Cinco minutos nos faltan. Un titular, Mauro, sé que para ti es muy complicado y que sea optimista. Que hoy me levanta, hoy me levanta yo feliz, porque mañana empieza la Navidad, ¿no? Lo sé, a mí me gusta mucho la Navidad. Me parece que es el momento ese de resurgir y de ver lo bonito de la vida. Un titular, dentro de lo que cabe, que no sea devastador. Bueno, pues tenemos la suerte de tener a doña Asunción Flei al frente de esta consejería. Sacá el carne, que te lo tienes metido en el bolsillo. Claro, te lo tienes que ir a titular. Y estoy muy contento con que la deuda de Sevilla por fin se ha parado. Y estamos pagando y estamos saneando y el Ayuntamiento de Sevilla está saneadito. Y esperemos que en la próxima legislatura, el que llegue, pues se encuentre una cosa mejor de la que se encontró. Bueno, yo creo que España tiene solución, Andalucía tiene solución y Sevilla también tiene solución. Requerimos más responsabilidad, más capacidad de tener altura de mira. Y sí reclamo, y lo hemos hablado aquí finalmente y antes también lo decía, yo reclamo mayor liderazgo, mayor determinación, mayor firmeza, convicción y un plan. Y he echado de menos en los años de Zoido esa determinación, pero sobre todo ese plan para Sevilla, ese proyecto que podamos compartir todos. Yo simplemente, yo lo he contado en muchas ocasiones y lo digo, ¿no? Hay dos equipos de fútbol, no es el Beti y no es el Sevilla, no es el Real Madrid y no es el Barça. Son los que construyen el futuro y los que sufren el futuro. Entonces estamos en una oportunidad única de poder construir el futuro. Mi titular es fácil, unión, ilusión y responsabilidad. Si en esto nos ponemos la tarea todos a trabajar, podemos seguir andando y pensemos sobre todo, por eso no me gusta mucho el tema del factor político, porque el político está pensando siempre en el efecto de la próxima votación. Y a mí lo que me preocupa es la próxima generación. Y Paco, ahí hay una cosa, pero me gusta mucho y yo creo que veo un poco a lo que estás contando. Hay una frase que a mí me gustaba mucho, no me acuerdo, un día la escuché, me decían, esto es lo que dice los americanos, que a mí me encantó, le dice, ¿tú eres parte del problema o parte de la solución? Sin lugar a dudar. A mí me gustaría que todos estuviéramos más de parte de la solución y menos del problema. Es fácil de escribir. Que rememos todos hacia la solución. Correcto. Te tengo que hacer una pregunta porque me ha hecho gracia recibiendo algún Twitter y decía, perdona, en la lupa están hablando hoy de Corea del Sur. Sí. Nos hace falta... Un ejemplo. Ha sido muy interesante porque de verdad moviliza las conciencias. ¿Tenemos que ser menos chauvinistas y darnos cuenta que después de Sevilla está también el mundo? Bueno, sin lugar a dudas. Uno de nuestros grandes problemas que nos miramos demasiado. Es el otro debate interesante, no te dice no Juan Carlos. Sin lugar a dudas. Bueno, es que eso tiene para que le hagan un programa, para que, no sé, que venga Nicolás y que te hagan estrella. No, sin lugar a dudas. Viva en Sevilla. Son ya 18 años residentes en Sevilla. Es decir, yo creo que... Falta perspectiva. Falta mucha perspectiva. Hay que viajar, hay que salir, hay que ser ciudadano del mundo. El mundo es nuestra casa. Nuestra casa es el mundo. Y podemos colaborar. 7.200 millones de personas hacen que nos vayamos a entender. Vamos a llegar pronto, superaremos los 9.000. Y esto solo se consigue no siendo tan competitivos y si mucho más colaborativos. El sistema sí o sí cambia o lo pasaremos mal. Es decir, esto por voluntad o por necesidad. Pero tenemos que plantearnos otros retos de actuación, de futuro, de mira y de responsabilidades de cada uno. Yo siempre... Por ejemplo, hay un tema que siempre me preocupa, ¿no? Es decir, no hay nada gratis. O sea, yo no entiendo cuando hay gente que dice que hay cosas gratis y me dice, gratis, gratis, no hay nada. Alguien, en algún momento, lo está pagando. Y las situaciones del desarrollo de un estado del bienestar al cual no debemos de renunciar, tiene que tener una responsabilidad con los que menos tienen. Pero a veces tengo sensación de que estamos pasando del estado del bienestar al bienestar del Estado. Ya en la época del medievo tú pagabas el 30% y eras esclavo. Si hoy analizamos la presión fiscal que soportamos, no sé cómo nos calificarían. ¿Te has guardado lo mejor para lo último? No, no, no. Tenemos que tomar más responsabilidad. Sí, se ha pegado el yermo y era mucho. ¿Era mucho? Era mucho. Tenemos que... De verdad, me tenéis que permitir, son las 11 y 58 minutos de la noche. Dos y media, una. Tú sigue, tú sigue. A las 12 dentro de dos minutos es 4 de diciembre. Para los andaluces era un día importante, por eso de tener nuestra conciencia histórica. Hoy quería cerrar con Carlos Cano. ¿Se acuerda dónde estaba en el 4 de diciembre, del 77? Yo todo completamente. Yo estaba en la puerta de Jerez que me llevó mi madre a la manifestación. Yo era muy chica. Bueno, yo tendría, no me acuerdo ya, pero ya tenía que tener 10, 11, ¿no? Yo estaba en el caballo, yo estaba en el caballo con mi padre. No. Allí, sí. Yo tenía 10 o 11 años, ¿no? 17. Dos, 11 años tenía. ¿4 de diciembre? No, es que yo cumplo la semana que viene. Sí, lo digo por si los espectadores me quieren felicitar de él. Tenemos un perfil. Pero, 11 años. Tenía 11 años y lo recuerdo perfectamente porque se me quedó grabado esa imagen. Impactante. Es la primera manifestación a la que fui porque era impactante, ¿no? Y la verdad es que muy emotivo, muy bonito. Y el espíritu, ¿no? Y el espíritu. En Sevilla, además, estaba en una situación muy difícil porque había sido la crisis bancaria, la banca coca había cerrado y, además, habían matado a Carrero Blanco y habían paralizado el canal Sevilla-Bonanza, con lo cual muchísimos proyectos de inversión se quedaron literalmente colgados de la brocha, colgados de la brocha. Por eso, una vez más, el dragado del río, el dragado del río. Bueno. Solo una mención. Tenemos ese debate en breve también. Hoy deberíamos de, por lo menos, simplemente un pequeño guiño, ¿no? Hoy es el día de la discapacidad. Ah, sí. Yo creo que también es importante en el sentido de verlo. Muchísimo. Hemos abierto. Y pongámoslo simplemente como referente de superación. Es decir, nos quejamos, lloramos, veamos a alguien con discapacidad, verá la lección que nos puede dar. Siempre. Absolutamente que puede hacer lo que quiera. Estamos en esas condiciones o incluso en situaciones de poder superar. Pues gracias, Francisco, por haberlo recordado porque abríamos la lupa haciendo la mención a ese Día Mundial de la Discapacidad y, sobre todo, con el tema de la tecnología, cómo hacer accesible a la persona con discapacidad la tecnología le podría hacer, pues, bastante más facible su vida y su día a día. Chantal de la Cruz, Mauro, Juan Carlos, Paco, ha sido un placer teneros con nosotros esta noche. A todos los telespectadores, soy unos auténticos valientes luperos, de verdad, por estar aquí con nosotros. Como siempre, mañana empieza la Navidad en Sevilla cuando decía, Paco, que no hay nada gratis. Hay algo que, por lo menos para mí, es gratis, es decirle a la gente que las quiero, que las quiero. Y a todos ustedes que estéis aguantándonos, os quiero. Besito. Gracias.